¿Cómo las ves? ¡Operación camuflaje! Ninguna gallina escapa de la granja de Puigui. Tenemos que salir de aquí. Sé que nuestro último intento de fuga fue un fracaso. Estas gallinas están planeando escapar. ¿El plan es intentarlo por encima? ¿Podría funcionar? Ahora, tal vez hayan encontrado su única salvación. Gracias, damas y caballeros. Son de verdad muy gentiles. Dreamworks Pictures presenta... Me llamo Rocky. ¿Cómo trae un gato? Bueno, las bellas ganas y brisas desde luego. Esos americanos son... Sobrepagados, sobrecargados y sobre nosotros. ¿Cuál es mi gato? ¿Qué es? Una máquina del tiempo inútil. Entran las gallinas y salen los pasteles. ¿Qué clase de pasteles? Todas volaremos sobre esa ceca y el señor Ross nos va a decir cómo... Quisiste... Volar. Yo no quiero ser un pastel. No me gusta la salsa. ¿Y Rocky? ¡Allá voy! De los ganadores del Oscar por Wallace & Robert. Y preparate para volar. ¡Vamos! 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 En el probable caso de una emergencia, ponga la cabeza entre las rodillas y... ¿Vas a saltar a respira, sí? ¡Muyitos del Funga! ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico!